¿Cómo que llama la muchacha? Yanni ¿Yanni? Sí Ah, pues sí Ella es hija de don Pedro también, ¿verdad? Sí, este, sí, es nieta Ah, nieta Sí Es que la niña no le ayuda el papá, está en estado Ah, mire, pero ella es la que a veces se va Sí, pero hoy la tengo con así, pastilletas, no se me va a guardar Ah, no se va Dejas pastillas de negro vio, le doy Ah Sí, hoy la tengo así, con las pastilletas La tiene tranquilizada Sí Y puede tejer, ¿verdad? Así la estoy batallando, que me llue, así despacio ¿La está enseñando? Sí Ah, pues sí Para que ella se, no se aflija Sí Porque saltar de valles es más o menos incomoda Sí, se incomoda Sí Una vez allá andaba por aquellos barrancos del volcán Sí Sí, la tengo con el paciente de negro vio Ah, pues sí Sí Eso le ayuda bastante Sí Cuántos años tiene Ella tiene más de 20 años Ah, pues sí Está bien Sí Pero mire, puede tejer Aquí batallando con ella Sí, está bien Sí, está bien Está bien, tiene que batallar Sí, ahí la familia arriba Pues ha enviado una colaboración Y pues, haga más para caja Ah, ahí está Ahí está Casi no pega claridad Este, son 20 dólares Ahí usted sabrá que le compra ahí a A don Pedro Para Le compra lechito o algo, otras cosas Sí Este, él es cafetero Sí Le gusta el café También le gusta Sí Ah, pues sí Sí Está bien Sí Ah, pues no, mire Tomás Ahí le quedan 20 dólares Para que en algo se ayude Sí Sí, es verdad Si quiere dar las gracias a la familia arriba Gracias Ahí está Sí Díganle que está muy agradecida Agradecida Es de año nuevo Sí Sí Ya Ya casi es año nuevo Sí, ya 24 ayer Ayer fue 24 Sí No sabía tiempo de venir relajada ayer Porque no me gusta el día Ah Pero como el dinero nunca llega tarde No, pues sí Sí Bueno, pues ahí está Familia arriba Sí Este Aquí ya vine a entregarle aquí a la Sí A la familia de don Don Pedro Sí Aquí está la muchacha tejiendo Tejiendo las llanes Están haciendo petates para salir a A vender Sí Y tratar de conseguir un par de fichas De hacer tal Sí ¿Cómo están? Aquí está, mire Mire, pues Y don Benjamín, ¿qué dices? Está teniendo, mire No, hombre Sí Ya vi que no pasa en la casa Don Benjamín Todos los días Sí Aaaaah Mire, pues ¿Qué tal? Sí ¿Cómo está? Sí ¿Cómo está? Sí ¿Fue a San Luis? ¿Hm? ¿Fue a San Luis? ¿No le duelen los pies? ¿Me da el pie? ¿Sí? ¿No le duelen para salir caminando hasta allá? ¿Cómo no me dañan el pie? ¿Y todos los días, pa? ¿A dónde el pueblo? ¿Todos los días, pa? A la misa voy, a la misa, pa. Y a buscar el bien también. ¿Va? Está bien. Sí. ¿Y cómo pasó la Navidad? Sí. ¿Cómo pasó la Navidad, Le? Gracias a Dios, bien. Ajá. ¿No comió panes? Sí. Ah. Sí. Está bien. Ah, pues. Por aquí le mandan 25 dólares, miren. Bueno. Vaya, gracias. Don. Se llama Cresto. ¿Quién le manda la ayuda? ¿Cresto? Medrano. Ah, Medrano. Sí, Cresto Medrano. Ajá. ¿Está en Estados Unidos, pa, don? Sí. Ah, pues, ha leído la oración. Dígale que muchas gracias. Muchas gracias. Por amabilidad, hermanito. Ahí voy a poner la oración, por hacer el bien. Sí. Sí. Ahí se compra algo, unos alimenticios, oye. Vaya. Ajá. Vale, pues. ¿Está bien? Sí. Los niños están bañando ahí. ¿Y ahí acá en agua, o? Sí. ¿No le da miedo? Ahí está peligroso. No. No. Ajá. Ajá. Peligroso ahí. El lado que no usa el agua, no hace nada. ¿Ah? El lado que no usa el agua, no hace nada. Ya no, ya es culpa de otro. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Tengo que usar agua, yo, ni para lavar ropa, o. ¿Verdad? Sí. ¿Y hasta aquí viene a lavar? Hasta aquí viene a lavar. Ah, ¿y no sirve el agua potable? No, no, nada. Ah, bueno. No, nada. Estamos mal, va. Y no le da miedo que se caiga un niño ahí. ¿Cómo no? Pero ¿qué vamos a hacer? Sí. Fue bueno hacerle un tapesco de madera, aunque sea. ¿Qué crees que hay que se llame el hermano? Cristo. ¿Cristo? Sí. Vale. Así se llama. Ah, pues sí. ¿Cristo? Sí. Ah, pues sí. Sí. ¿Se ponen a la oración? Vale, está bien. Bueno, pues, amigos, este, aquí terminó. Es una amabilidad y usted también. Vaya, está bien. Le doy gracias a usted. Vaya. Es una amabilidad que vino. No andes aliando mucho. O sea, puede golpear en el camino. Sí. Tenga cuidado. Vaya. Sí. Bueno, amigos, aquí termino el video. Y muchas gracias ahí al hermano José Cristo Medrano por enviar las ayudas a los ancianos. Ahí nos vemos en la próxima.